Bueno, miren, entonces, la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad a la que, o que fue, víctima de un plan, un plan de la derecha. Porque esa universidad fue, universidad contestataria, una universidad que acompañó al pueblo en sus luchas contra la dictadura, contra la falsa democracia. En una ocasión le metieron los tanques del ejército a la Universidad Central, y no fue Marcos Pérez Jiménez, Rafael Caldera, le metió los tanques a la universidad. Y eso es lo que defienden estos estudiantes ricachones, ricachoncitos, burguesitos, pitillanquitos, y la rectora pitillanqui. Eso es lo que defienden. Es que hay que decírselo en la cara. Hay que decírselo, porque es lo que son. Pitillanquitos. Los hijos de los pitillanqui. ¿Eh? Bueno, miren, yo, yo que... No soy líder estudiantil, pero yo soy estudiante. Mire, yo me la paso estudiando todos los días. No ando buscando títulos ni nada, pero me la paso estudiando. Hay que estudiar toda la vida. No, vergatario es el teléfono, no. Ese es el único vergatario que hay. Por ahí estaba Castro Soteldo diciendo que era gobernador vergatario. No, casi vergatario. El único vergatario es el teléfono. ¿No ha llegado aquí? Es que hay muy poquito ahorita. Aquí está el mío, miren. Bueno, no nos desviamos del tema. Fíjense. Fíjense una cosa, fíjense una cosa. Mira, oye. Vamos a analizar matemáticas y realidades políticas. ¿No? Entonces esto... Este grupito, pues... Yo... Ah, yo me estaba pensando ahorita. Hace poco yo, como los veo a ellos que convocan marchas acá a rato, y en algunas marchas se portan bien, bueno, la policía no se mete con ellos, pues, como ocurrió antier. Hay que felicitarlos, ¿verdad? No llevaron gasolina y a quemar, no empezaron a quemar los chaguaramos y las avenidas y nada, ni atropellaron a la policía, ni... No, no, no. Respetaron la ley y bueno, no pasó nada. ¿Eh? Entonces, incluso el ministro los atendió. Yo quiero hacerle un reconocimiento público y especial al ministro Acuña, porque es un hombre humilde, inteligente, ¿verdad? Y entonces los hizo pasar... Ahora dicen que es una trampa, que es una emboscada, ¿no? A atenderlo, porque no traían un documento, una exposición, háganla. Háganla. Como... Como... Trataron de hacerlo, porque no tienen cómo. No tienen cómo. Pero yo estaba pensando, Acuña, un día de estos... Ah, ellos convocan que si los estudiantes... Y se abrogan ellos la representación de los estudiantes. Un día de estos, yo... Me están dando ganas. Que no soy estudiante. Bueno, soy estudiante, pero no soy líder estudiantil. Pero a mí me provoca, un día de estos, yo voy a convocar una marcha de estudiantes. Me provoca. Me provoca. Vamos a ver. ¿Quieren ver estudiantes en la calle? ¿Quieren ver estudiantes en la calle? Bueno, le preguntamos a ellos, más bien, a la burguesía. ¿Eh? ¿Quieren ver estudiantes? Yo soy capaz de reunirles un millón de estudiantes en la calle. Ahora, el movimiento estudiantil, muchachos y muchachas. Yo les pido, así como el movimiento obrero, el movimiento... La revolución se va profundizando. Y yo me voy a encargar de contribuir desde mi puesto de batalla a que la revolución cada día se vaya profundizando más. Y se vaya acelerando más. Le voy a decir esto. Este crédito que hemos aprobado para la UNEFA, de 197 millones. Que está siendo criticado, repito, por la burguesía. Como siempre, perjudicar a la Fuerza Armada, atacando a la Fuerza Armada, la burguesía. Dicen, Chávez aprobó recursos mientras le quita recursos a las universidades civiles. Fíjense. Le da recursos a la universidad militar. La UNEFA no es una universidad militar. ¿No? El 99% de sus estudiantes no son militares. Son ustedes, los muchachos, que antes eran excluidos por las universidades, por el sistema de educación superior. Miren, muchachos, cuando nosotros llegamos al gobierno, ustedes no habían nacido. Estaban chiquiticas, tú, negrita, estabas chiquiticas. Tenía como 10 años, hace 10 años. Mira, tú sabes cuántos jóvenes había esperando cupo en las universidades, que yo recuerdo así, cifra redonda. Medio millón. Medio millón, Castelar, tú eras dirigente estudiantil. Y Sierra. Ustedes no, ustedes estaban también en el liceo. Estaban en el liceo. Eran dirigentes liceístas. Bueno, pero la mayor parte de los estudiantes que salían de secundaria no conseguían cómo ingresar a las universidades. Y lo que empezó a proliferar entonces fueron, en Venezuela, las universidades privadas, institutos de educación superior. Muchos de ellos bien piratas, por cierto. Y que han cobrado cuotas carísimas. Hay que siempre estar pendiente de eso, para impedir que atropellen, sobre todo a los sectores de ingresos medios o ingresos altos.